Música Que inicio de campeonato tuvimos Gran victoria de Tutu frente a Alexan Recuerden y presten atención Vamos a estar explicando el sorteo Para ubicarse en el sector VIP del microestadio sudamericano En el muro de la red social Facebook Compartimos el concurso en modo público Ponemos me gusta Y en la semana se van a estar sorteando Cuatro, 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 cuatro pases VIP Para presenciar la próxima fecha de este campeonato Hecha esta aclaración Atentos al muro de Facebook de Lucha Extrema Continuamos con la segunda lucha de este 2016 Atención Se viene uno de los personajes más siniestros Que he conocido en el ambiente de la lucha Música Que el despreciable Rob Dickinson Está nuevamente en competencia Ahí está el inglés Que tuvo un 2015 brillante Que fue el último luchador En la disputa del campeonato Cayó derrotado frente a Basocca 13 Y aquí está el subcampeón de lucha extrema De la temporada 2015 Rob Dickinson sobre cual diótero Dickinson que juró este año Sí Ser el campeón de lucha extrema Atención porque a Dickinson me parece que le falta una parte ¿Qué pasó Dickinson? ¿Se quedó solo? Se le fue la teoría de Pesys Así dio El rival de Dickinson Escuche Escuche Conozco esa música Conozco esa música Le cambió el rostro a Dickinson Aquí aparece un debutante moreno Aquí aparece Nikus Nuevo luchador Que se ha inscrito en este torneo Aquí está Nikus Me llama la atención Me da curiosidad Saber que es ese símbolo que tiene por todos lados Nikus Averiguaré Y colpuno Incluso tatuado No solo en la ropa Sino también tatuado Tiene ese símbolo Nikus Debutante hoy En esta temporada 2016 Enfrentándose nada más y nada menos Con Dickinson Rob Dickinson Sí Con ese luchador Debe ir en frincancia Vamos Vamos Dickinson Ya está Haciendo de la suya Ya está ahí Dickinson Como siempre Incorrecto Para no faltar A su identidad Anarquía dice Dickinson Vamos Vamos Te llamó Te llamó Nikus Te dijo Dale Peleá A ver A ver qué tal es este Dickinson Se pregunta ahí Nikus Espera tranquilo Espera tranquilo A ver La actitud De Dickinson Como tratando De que se enoje Nikus Y ahí estaba Leyeron la patada Y así arranca Esta lucha Golpe de todo Golpe de brazo Golpe de puño Utiliza todo Utiliza todo Dickinson Para Decirle a Nikus Por qué es el subcampeón Estuvo ahí nada más De alzarse con el campeonato 2015 de lucha extrema Y ahora Con toda la rudeza Con toda la crueldad Que lo caracteriza Ahí está Más rudo que nunca Podríamos decir Enojado Porque le falta Su contraparte No sabemos Lo que sí notamos Arriba del cuadrilátero Es que Dickinson Este año Está más preparado que nunca Demuestra el inglés Me cuesta decirlo Pero demuestra el inglés Porque llegó al final De la temporada En los 2015 Con posibilidades De campeonato Totalmente dominado Este debutante Dickus Domina la lucha Placer Notificado Todavía no muestra No pone sobre la mesa Sus cartas Dickus Y así se va Afuera del cuadrilátero Dura lucha Le tocó en el debut A Nickus Enfrentarse Nada más Y nada menos Que con uno De los más experimentados Luchadores Que tiene lucha extrema Estamos hablando De Dickinson Lo provocado Java Y lo recibió Con un puntinazo Que retumbó En todo el estudio Y seguramente En las casas De todos los que nos ven A través de la pantalla De QM Así pegan los ingleses De punta Nosotros con cara interna Y siempre con comba Despreciable el inglés No Deja al público Seguridad Por favor Una vez más En el cuadrilátero Nickus Ahí Dickinson Que toma el vión Lo va a buscar Nickus Lazo al cuello Salió Otro lazo al cuello Por parte de Nickus Ahora Quiere dar la vuelta Este luchador Del que poco sabemos Hoy está haciendo su debut Temporada 2016 Y ahora Se está haciendo notar Ante un Dickinson Desconcertado Por la reacción De Nickus Muestra cosas Interesantes Nickus Hay colteo Uno Dos Abajo el inglés Rápidamente Y sigue castigando Nickus Parece despertar El debutante Moreno Así es Quiere dar vuelta Esta segunda lucha Nickus Retumba El impacto En el cuerpo De Rock Dickinson El inglés Y va Va desde las últimas De las cuerdas Está en las alturas No se lo espera El inglés Desconcertado Dickinson Y esquiva Tremendo lanzo De Dickinson Marca Unos Tres Lo liquidó Ese Es el término exacto Para decir Dickinson Durante toda la lucha Demostró Más poder Y tan solo Con un movimiento En el final De la lucha Logró derrotar A Nickus En su debut En esta nueva temporada De lucha extrema Ahí está Tiene micrófono Y veá Mi nombre Es Rob Dickinson Y para los Los que no me conocen Soy el mayor Wrestler En este planeta Show some decorum Ya sé Ya sé que no hablan español Ya sé que no hablan español Les voy a dar mi idioma que ustedes me entienden Que es ese Las cinco herencias Bien Yo Soy como todos ¡Cállese! 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 Mejor cuida a su hijo Como les dije durante todo el verano Yo fui víctima Yo fui víctima De una conspiración contra mí Y por eso no fui el campeón ¡Cállese! 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 ¡Cállese!